Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica resumen de cierre de hoy martes 17 de julio. Son las 5 y cuarto, estamos a 20 minutos para el cierre y las cosas han cambiado sustancialmente desde que hicimos la crónica de media sesión, donde más bien pues estábamos corrigiendo algo. Recuerden que estaba Netflix desplomándose en preapertura pues cerca del 14% debido a la publicación de unas cifras con un bajo número de abonados, bastante peor de lo esperado. Algunos analistas dicen que puede ser una especie de efecto distracción por la retransmisión del mundial de fútbol pues lógicamente por otras cadenas. Netflix no retransmite fútbol. El caso es que ahora nos lo encontramos todo al revés. Entonces, en aquel momento la guerra comercial volvía a presionar psicológicamente. La bajada del petróleo que continúa también presionaba a la baja. Un petróleo que hay que recordar que se está cayendo de esta manera porque el mercado teme que Trump venda si es necesario la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos para hacerlo bajar. De hecho, todos los datos que se están dando de inventarios están fuertemente a la baja al nivel más menor desde 2015, para ser exactos. Y esto hace pensar que posiblemente ya esté haciendo eso, de vender la reserva estratégica para bajar el precio. Más o menos aquí fue su famosa frase del precio está demasiado alto, pido a los países de la OPEP que lo bajen inmediatamente y aunque los países de la OPEP le contestaron de forma un tanto sarcástica, el caso es que lo ha conseguido y la bajada del petróleo sigue ahí. Así que a primera hora pues teníamos bastante debilidad, no muy fuerte, pero moderada, pues por la guerra comercial, por la bajada del petróleo, no había muchas ganas de subir. Sin embargo, ahora nos encontramos con esto. Es más, el Nasdaq, que teóricamente debería haberse influenciado por esa caída que ha tenido todo el día pues Netflix, algo que tampoco es tan inusual. Hemos publicado antes que Netflix lleva 13 caídas con gap de apertura de más del 10% a la baja después de resultados y luego termina por cerrar los gaps y termina por seguir subiendo. Así que no es nada novedoso, 13 veces antes que ahora ha abierto bajando el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Porque el petróleo sigue mal, la guerra comercial no ha tenido ninguna novedad. Bueno, pues todo hay que apuntárselo al amigo Powell, que es un presidente de la Reserva Federal pues puesto a medida por Trump, es un presidente que siempre va a defender las políticas del presidente de todo el país. Y hoy, pues en su primera comparecencia ante la Comisión Bancaria del Senado pues le ha dado la vuelta al mercado al decir una frase, ya saben cómo se largasta el mercado con cualquier político de este nivel. Ha dicho que la bajada de impuestos de Trump va a estar impulsando a la economía durante los próximos dos a tres años. Ha dicho alguna cosa más, pero lo más importante ha sido eso. Y en cuanto el mercado ha oído semejantes palabras, pues ya ven lo que ha hecho. Ha tenido un tramo, este es el gráfico de cinco minutos para que lo puedan ver, que la sesión era de lo más sosa. Cuando ha llegado la apertura, pues ha habido un cierto rebotillo. Y aquí en esta vela, que es más grande que las demás, es cuando el mercado se dispara que es justo cuando habla Powell. Esta subida pues también ha sido seguida por las tecnológicas como ya hemos visto, minimizando el efecto negativo que estaba teniendo pues todo este problema de las cifras de Netflix. Así que hay que poner el mérito en Powell para toda esta vuelta que hemos visto. También era importante ver cómo se tomaba el mercado, pues las cifras que se han publicado hoy. Y ha habido pues algo de división de opiniones. Johnson & Johnson ha publicado resultados y aquí tienen las consecuencias. Más 3,99% más 4% ahora. Esto apoya pues a la subida que estamos viendo, pero si se fijan aquí en la parte baja, vamos a darle la vuelta. Ahí tenemos a Goldman, el gran banco del Dow Jones junto con JP Morgan, que también ha dado resultados aparentemente mejor de lo esperado, pero le están castigando con menos 1,28% de subida. Eso sí, no contagia al otro gran banco, JP Morgan, que está subiendo 0,24%. El castigo viene porque aunque las cifras han sido mejor de lo esperado, el mercado está penalizando que los ingresos por trading y demás no han sido demasiado brillantes. Los ingresos vienen por otras facetas. Ayer ya le pasaba a otros grandes bancos que sus ingresos venían por recompras o venían por reducción de costes. Bueno, está siendo ahora mismo los operadores bastante exquisitos en la interpretación de los resultados bancarios. A destacar a United Health que está cayendo menos 3,47%. Está haciendo papilla a su sector y no solo en Estados Unidos. En Europa no está haciéndolo bajar, pero sí es un sector de los que menos suben el de cuidados de salud con 0,38%. Lo que le está pasando a este valor de Estados Unidos, que es el peor, es que ha dado unos costes médicos que tiene que pagar la compañía pues mucho más alto de lo esperado y esto le ha costado caro con bajadas claras. Las petroleras de Estados Unidos tampoco están demasiado bien, sin embargo en Europa pues tampoco están bajando. Le pasa un poco como lo de cuidados de la salud. Está con una mini subida de 0,06%. Día por lo tanto difícil de interpretar porque estos cambios de humor repentinos por un solo comentario no suelen ser fáciles. Destacamos la caída de la libra, 0,45% ahora mismo. Ahí tienen el gráfico. Esta caída se ha producido porque ha empezado a salir al mercado el rumor, parece que cierto, de que Theresa May va a tener que afrontar una votación bastante compleja sobre el tema de cómo se va a negociar el Brexit. Ya saben que la primera ministra británica pues está en una situación bastante delicada y la libra, que ya venía de tener muchos problemas por la dimisión del ministro para el Brexit, había rebotado. El rebote, si lo parametrizamos en números de Fibonacci, ahí está. Había superado ligeramente solo con la mecha de la vela, el 61,8% y finalmente pues ha dado la vuelta otra vez y está retrocediendo con todos esos rumores. No son buenos tiempos para la libra. Tenemos que comentar además que respecto a la guerra comercial, que no deja de ser el verdadero motor de fondo de las bolsas europeas, hoy no hemos tenido noticias relevantes, todos igual, tras la gira europea de Trump en la que dijo que la Unión Europea era un enemigo comercial de Estados Unidos y sin embargo se mostró dócil y manso como un cordero pues ante un lobo del calibre de Putin. Ahí no le vio pega a nada y aprovechó para decir que no había ganado las elecciones por las manipulaciones de Putin presuntas, sino por la gran campaña electoral que él había hecho. Bueno, si volvemos a los sectores para intentar ver un poco cómo se ha movido Europa, porque se nos ha olvidado decir que el IBEX no está participando de la subida. Realmente es un poquito Eurostoxicac y sobre todo es el DAX el que más sube. Así que vamos a ver qué le pasa a cada uno. El DAX está dopado completamente por Thyssen y motivos corporativos y algún cambio de recomendación que le ha favorecido, pues está haciendo que el valor se dispare 9,2%, nada menos. Eso es mucha subida, es un valor bastante grande y está influyendo mucho el DAX. Si nos vamos al IBEX, que como vemos no está subiendo absolutamente nada, está muy castigado por día para variar. Este valor la verdad es que no levanta cabeza, es impresionante la bajada que lleva. Bank Inter menos 2,07, Bankia BBVA, como vemos los bancos mal y el IBEX cuando los bancos no tiran, el IBEX no tiene ninguna oportunidad y además Telefónica está cayendo 1%, contagiada de la extrema debilidad que está teniendo su sector en los últimos días. De hecho, hoy vuelve a ser el sectorial que más baja con menos 1,15% y los bancos menos 0,12. Claro, imaginen el IBEX, todo bancos y los dos únicos sectores que están bajando, además de medios de comunicación, que es un sector más minoritario, bancos y Telecos, pues el IBEX no tiene nada que hacer, así que no nos debe extrañar lo que está pasando. Vamos a darle un vistazo al gráfico de Telecos porque merece la pena. Vamos a ponerlo en velas japonesas. El batacazo que lleva el sectorial es de lo más desmoralizante. Todo el mundo dice que le pasa a Telefónica, que le pasa a Telefónica, a Telefónica no sé lo que le pasará, pero el problema es un problema sectorial. Aquí hay un hombro cabeza a hombro enorme, lo vemos aquí, se ha confirmado hace tiempo y el sectorial sigue cayendo, cayendo, cayendo y ahora mismo le falta un poco para tocar mínimos desde el año 2013, las Telecos. Así que no le pidamos peras a Lormoa Telefónica precisamente. Aquí vestimos el gráfico un poquito más del sectorial. Ha tenido un rebote hacia la media de 100 en gráfico diario del sector. No ha podido con ella y ha vuelto a retomar las pérdidas. En velas y kenasi, como vemos, es una pérdida bastante fuerte, el estocástico saliendo a la zona de sobrecompra y, como veíamos antes, pues en mínimos desde el año 2013, lejos de la media de 200, que es la línea amarilla, y un sector que está hecho polvo. Así que no nos debe extrañar ver a Telefónica, que la tenemos ahí, pues también hecha polvo. De hecho, el gráfico es relativamente parecido. Se mantiene una distancia también parecida a la media de 200. Ha rebotado también, como el sector, en la media de 100. Todo bastante parecido. Está un poquito más arriba que el sector, pero muy buena pinta, pues no tiene. Bancos Telefónica, pues ahí vemos dónde ha estado el problema. Tenemos a Seguros, que en cambio sí que ha subido 0,94% y otros de los destacados del día. Químicas más 1,17%. Y el siempre volátil e imprevisible sector de materiales básicos, que ha ganado 1,38%. Desde el punto de vista técnico, pues poco que decir. Este gráfico del futuro del Eurostox, que se sigue moviendo al mismo nivel que se movía hace año y medio. Dos años completamente perdidos. Camino de ninguna parte. Desde luego que lo de comprar y esperar ahora, nosotros aconsejaríamos que nos olvidáramos. Es el momento de trabajar pues un poco más a corto plazo. El swing trading puede ser la herramienta perfecta para eso. Y mientras no salga el Eurostox, pues de este canal bajista, pocas aventuras podemos esperar. Está claro. Ahí está. Atascado completamente. El gran reto de que si rompe ese canal. Tiene la media de 200 justo ahí. Y el DAX, pues con ese dopaje de Thyssen, que le está llevando pues un poquito más al alza, ha conseguido al menos pasar el Kijun en el gráfico Ichimoku, que no lo conseguía hacer desde hace bastante tiempo. Y ahora se enfrenta al gran reto de la nube más la media de 200, casi nada. Mucho tomate con la poquita fuerza que llevamos últimamente. El Standard & Poor's, pues ahí está. Lleva ya 6 o 7 sesiones. Con la presunta lucha contra la resistencia 2.800, que tampoco es que sea la línea Maginot precisamente. Y le está costando sangre, sudor y lágrimas. Fíjense con el volumen espectacularmente pequeñísimo. Y a la baja, ya no es que esté a la baja, es que es muy pequeño. Es un mercado de las manos débiles, valga la redundancia, y no de las manos fuertes. Nada más. Gracias y hasta mañana.